Todo el que maldice a una persona diciendo que es cristiano, le falta el respeto a Dios. Todo el que dice que tú te tienes que morir, le falta el respeto a Dios. Todo el que cuestiona la palabra de Dios, que dice que es su palabra, si usted no dice que esa es la palabra de Dios, entonces usted no es cristiano. A usted el diablo se lo va a llevar a verlo. Si usted no cree en el Espíritu Santo, usted no cree en la manifestación, usted no cree en hablar lejos, usted no cree en danzar. Usted el diablo se lo va a llevar con tu demonio. Changó, Petró. La idea no es faltarle el respeto a Dios porque se lo faltan. La idea es cómo esos hombres le faltan el respeto a Dios. No es, no es, o sea, a Dios se le falta el respeto, pero Dios es soberano, Dios es el eterno, Dios es el creador de todas las cosas, Dios no tiene limitación, o sea, lo que se van en broma es lo que le falta en el respeto. Prácticamente, faltándole el respeto a Dios, se lo faltan a ellos mismos, porque lo que están acarreando para sí es condenación, como dice la Biblia. Claro, tomando en cuenta que Dios no mata. Dios te asesina y tiene que asesinarte. No, 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 el término legal no es asesinar. No, porque es un asesinato. ¿Cuál es el término legal? No. Quitar la vida. Él es el dueño de la vida. Quítate el Lechemá. Quítate el Lechemá. Quítate el Lechemá. Hay muchas diferencias. El Lechemá, o sea, la gente entiende que Dios mata, Dios no mata directamente. Él es lo que te quita su espíritu, que fue el que Él te lo dio. El soplo, el aliento que Él te dio de vida. Es lo que hace. Déjame quitarle mi espíritu. ¿Cómo tú le faltas el respeto a Dios? Cuando tú tomas el nombre de Él en vano. Te hizo faltar el respeto a Dios. Yo creo que... Cuando tú violas los mandamientos que Él dejó estipulados, o cuando tú arbitrariamente, tú teniendo conocimiento y... ¿Cómo se le llama? Porque tú eres primero. Tú estás condenado, mijo. Cuidado, cuidado. Tú estás condenado. Cuidado. Yo creo que esa es la única forma. Como deliberadamente tú violas los mandamientos que Él... Yo creo que esa es la única forma en la que nosotros le faltamos respeto a Dios. Cuando, exactamente, deliberadamente violamos sus leyes. Violamos sus mandamientos. Realmente, nosotros... Cualquiera piensa que va a decir algo relevante, él viene a decir lo mismo. Hay gente que le ha inventado una serie de cosas que a ellos no le gustan, que ellos no están de acuerdo, y se le han agregado como eso. Ah, como a mí no me gusta eso, me siento mal, pues tú le faltas el respeto a Dios con eso. Es a ellos que no les gusta. Ahora, de acuerdo a la Biblia, porque yo tengo rato callado, es buscando en la Biblia. A mí me gusta la letra de la Biblia. ¿Dónde, dónde, dónde encuentro yo que dice que le falta más respeto a Dios? Pues entonces, ahí está. Cuando tú violas su mandamiento. Ejemplo, en el caso de Anísa Fira, cuando dice Pedro... Está bíblico ahí. Muy bien, no me la... Dice Pedro, o sea, ¿cómo? ¿Por qué tú le mientes al Espíritu? Tú le estás faltando el respeto porque tú estás mintiendo. Entonces, ¿dónde le falta el respeto a Dios? En dos razones. Cuando tú no muestras amor por Dios, cumpliendo sus primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios, y cuando tú no muestras amor por el prójimo. ¿Cómo no cumpliendo sus...? Ah, ok, ya entiendo. Los diez mandamientos, cuatro que van específicamente para Dios. La ley moral. La ley moral. Amor a Dios. Hay seis que van directamente hacia el hombre, que muestran tu amor al hombre, pero que tu amor al hombre, como dice Pablo, creo que es... ¿Por qué tú dices amor al hombre, no amor al ser humano? Es lo mismo. Tú tengas amor al hombre. En el concepto general. Dice, creo que es Pablo Jesús que dice, ¿cómo tú puedes decir que amas al que no hubieras visto cuando no demuestras amor al que estás viendo? Al ser humano, a tu prójimo. Entonces, en este caso, yo entiendo que la forma en la que le faltamos respeto a Dios es justamente cuando hacemos eso. No mostramos amor hacia los demás y no mostramos amor hacia Dios violando sus mandamientos. Ahora, toda esa cantidad de cosas que a Dios, uno hace o dice que a otros le molestan y dicen ellos, si a mí me molesta, si a mí no me gusta, entonces a Dios no le gusta, como a mí no me gusta tu peinado. Eso quiere decir que si a mí no me gusta y es un hombre, eso no tiene que verlo. Y la mayoría lo hace. La mayoría lo hace. Puede ser que tu peinado me falta el respeto a mí, pero es tu peinado, pero eso no tiene nada que ver con la mayoría de creyentes son así. Si imaginan lo que a Dios le gusta y como yo actúe, si imaginan un Dios mental al que a ellos le sirven. Pero no es lo que dice la Biblia. Cuando a ellos no les gusta. Oye, tú le faltas el respeto a Dios cuando tú como pastor te agarra el diezmo y te lo clavas y no le dices a tu miembro en qué tú gastaste esos cuartos. Eso es robar y es una falta de respeto muy grave. Cuando tú estás hablando en lengua, pero realmente a ti te prepararon en una acepta para tú hacer eso, para llamar la atención mecánicamente, eso es faltarle el respeto a Dios. Exacto. Y no le falta el respeto a Dios cuando tú le atribuyes cosas a Dios que no son de Dios y le quitas mérito a Dios que sí son de Dios. Cuando tú actúas, cuando tú actúas en maldición hacia tu prójimo porque tú no estás de acuerdo con él, en vez de tú corregirlo en amor, en discernimiento o venir aquí al programa y plantear tu postura, eso es. Muchas veces lo que tú haces con eso es que levanta falso testimonio contra tu prójimo, porque tú dices cosas a tu prójimo que no son así, simplemente por. Claro. Los huevos de terroráticos que vive poniendo Rubén aquí es una terrible falta de respeto a Dios. Cuando el iluminado, cuando el iluminado y se siente mal usted y usted cree que le falta de respeto a Dios. Cuando el iluminado, cuando el iluminado inconscientemente hace, se monta ahí esa cosa. Exacto. Él le falta el respeto a Dios, pero él lo hace inconscientemente, el pobrecito. Poco a poco Dios lo va a sacar de ahí. Me siento al sincretismo africano que utiliza mucho evangélico para supuestamente hablar lengua, pero a Dios yo no le falto el respeto, porque cuando yo me siento aquí a hablar lengua, es para dar una enseñanza de que muchos evangélicos agarran lenguas mecánicas para decir que están hablando lengua, porque yo creo en el Espíritu Santo, creo en la lengua y el Señor me usa a mí hablando en lengua de verdad, no lo es mentira, como lo hace mucho para llorar. No, no, no. Entonces yo no le falto el respeto a Dios, yo no estoy faltando el respeto a esa balsa de charlatanes, perro y cerdo que están utilizando. Eso es faltarle el respeto a Dios. No, a ellos, a ellos. Sí, pero no le llames, si tú le llamas perro y cerdo a J.R., tú le estás faltando el respeto a Dios. Tú le faltas el respeto. Eso de víbora le llamó Pablo. Tú le faltas el respeto. No le faltas el respeto, es decirle la verdad. Tú le faltas el respeto a Dios cada vez que tú dices que vas a una cadena de oración para que la cabina de De Deja en el Relajo se prenda en candela. Yo estoy de acuerdo que esa oración se da. Está faltando el respeto a Dios. Yo estoy de acuerdo. Tú le faltas la... Tú le faltas... Usted no está de acuerdo con lo que tú me prende el fuego y se incrementa menos nosotros dos, menos nosotros dos. Cuando yo no esté aquí y no, yo vendría y salvaría a mi compañero, o sea. Tú le faltas el respeto a Dios cuando tú oras para que Dios le quite la mujer al vecino tuyo. Ey, ey, ey. Escucha, escucha. Y eso se ve dentro de la iglesia, eso ve afuera. Tú le faltas el respeto a Dios cuando tú pones un estado de Yesenia Ten tirándole puya a la mujer del marido tuyo. Oh, oh, oh. Mira, yo vi, yo vi, yo vi un video, yo vi un video de Natán el profeta aclarando una situación. Es una falta de respeto hacia Natán el profeta y también una falta de respeto hacia Dios a ofenderlo a él, a su familia, a su... O sea, porque él dice, él dijo que que este muchacho soporte es lo que es lo que es lo que hizo una campaña para darle apoyo a él porque lo siente que son hermano y cosas, aunque no estemos de acuerdo, pero él lo siente que son hermano y inmediatamente comenzó un bombardeo y entonces él eso provocó a que él dijera lo que lo que le dijeron por interno, de ahí dentro, no dio el nombre de quien se lo dijo. Es que se lo sabíamos, fue exclusivo de Deja en el ajo y no nos lo han dado. No, no. Eso exclusivo de aquí. No, no, pero él dijo todo lo que pasó como era. Natán el profeta dijo que no fue como se presentó en las redes sociales, que el por qué le pusieron. Que fue por un picapollo. No, tampoco, tampoco. Fue porque un miembro estaba enamorado de la otra y quiso hacerle maldad a su a su hermano, entre comillas, a soporte mi locura, esto es como soporte y la joven se atrajeron, se sintieron porque eso es oye, eso es normal, Dios aprueba eso, se enamoraron, el tipo por maldad, entonces por maldad fue al anillo, al cercano, a su a su pastor, que son cercanos, son más cercanos. Entonces eso fue lo que indignó al joven. Eso es faltarle respeto a Dios. Pero claro, ellos pueden hacerlo porque como yo lo veo, ellos son una secta. Ellos no son cristianos. Para mí, para mí. Diabólica, por cierto. Para mí. Porque los siervos de Dios. Ahí me damos mi mano. Es falta de respeto a Dios. Es una charla tanera. Oye, oye, la mayor falta de respeto. No, desde mi punto de vista, Iluminado, ya que tú te volviste, arrepentiste y fuiste a los pies de esa secta, yo te respeto ahí. No, es que es una falta de respeto, que ellos sirven a Dios de su realidad, veloz. Tú no puedes decir que es una secta satánica, porque eso fue lo que ellos conocieron. A Dios ellos lo conocieron de esa forma. Ellos sienten el Espíritu Santo. Entonces tú no puedes venir a agarrar y decir que es una secta diabólica, porque una secta diabólica es, usted comienza a buscar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en oras. De que ellos están confundidos, quizás en algunos términos, ellos no son satánicos. Usar el Espíritu Santo. Yo sentí el Espíritu Santo cuando me estaban orando. Usar el Espíritu Santo como muletilla para generar desorden, donde la Biblia dice que el Espíritu Santo obra en orden. Mira, yo vi gente que parecían los Avengers, que estaban pataleando y dándole la boca. Lo que pasa, veloz. Eso no es, eso no es, eso es faltarle respeto a Dios. No, es que esa no es una denominación. Yo que me muevo en todas esas denominaciones. No, claro que no es una denominación. Le puedo decir de que todas esas. No, yo sé que no es una denominación. Porque Dios tiene multiformes maneras de tratar con el hombre. En serio. La mayor, la mayor falta de respeto también. La mayor. Mira, yo entiendo que parte del pecar y del fallar es intencional. Tiene que ver mucho con la intención y la intención de ellos. Quizás yo diciéndole perro a usted, quizás ellos entienden de que están haciendo algo para el reino. Tú dijiste algo. Tú comparaste a Pablo y a Jesucristo cuando ellos estaban diciendo. Pero los términos de Pablo y Cristo ya están aquí en la Biblia. O sea, tú no puedes agarrimentarle la malla a alguien, decirle que se va a morir, decirle maldición, etc. Lo que pasa es que cada quien de su realidad interpreta. Yo hablaba con el vidente aquí. De lo que está allí del corazón, abra la boca, carajo. Yo hablaba con el vidente aquí. Miren, este tema, Rubén, no ha puesto un huevo. Eso es. A un puertorriqueño, mira, el vidente.